Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Suga escribió te amo, debido a esto B se emocionó y lloró durante 10 minutos hasta que los otros integrantes se sorprendieron ya que nunca habían escuchado a Suga decir te amo. Se sabe que Suga y B son opuestos e incluso algunos dicen que se llevarían bien debido a lo diferentes que son. Sin embargo Suga demostró cuanto ama y aprecia a Taehyung. Y se reporta que Jin compró una segunda residencia de lujo en Hanam The Hill para sus padres. Se ha revelado que el integrante de BTS compró una residencia en octubre pasado. Se informa que la residencia es muy lujosa y grande con aproximadamente 2.200 pies cuadrados y se vendió por 4.28 mil millones de wons, 3.7 millones. Al parecer él lo compró para sus padres. Hanam The Hill es uno de los lugares residenciales más caros en Corea y es conocido por ser el hogar de muchos famosos y políticos. También yo visité Hanam The Hill en un video. Y armes emocionadas pues BTS lanzó el trailer de regreso de Interlude Shadow para Map of the Soul 7 y Suga es el protagonista. El teaser de regreso presenta al rapero Suga como tema del centro del escenario. Como se reveló en el mapa de regreso del grupo Map of the Soul 7, los fanáticos pueden esperar Connect BTS Online el 14 de febrero y su video oficial de la canción principal el 24. Y fans molestos después de que el Dr. Phil llama a Jimin de BTS fabricado. El Dr. Phil se encuentra actualmente en un agua caliente para algunos comentarios que hizo con respecto a Jimin de BTS. La popular personalidad de televisión invitó al fanático obsesionado Oli London a su programa para discutir su obsesión por parecerse a Jimin de BTS. Hoy se lanzó un avance del episodio, sin embargo en lugar de centrarse en Oli London, muchos fanáticos se centraron en el Dr. Phil después de que hizo algunos comentarios negativos con respecto a Jimin. El Dr. Phil declaró Y debes saber que la persona que quieres ser no es realmente quien parece ser esa persona. Esa es una imagen fabricada y comercializada. Los fanáticos estaban molestos después de la declaración de Dr. Phil llamando a Jimin fabricado. Mejor no opino lo que pienso acerca de esto o luego se enojan muchos y me cierran el canal. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Esa persona parece ser. Esa es una imagen fabricada y comercializada. Y Sion Sion Diok, el coreógrafo de BTS, publicó en su Instagram una imagen de Map of the Soul 7, Combat Map 7 e Interlude Shadow de BTS rompe récord de una hora después de su estreno. La emoción nos invadió hace un par de horas cuando el primer tráiler de Shadow llegó a la compañía de Suga. El video está lleno de increíbles visuales acompañados del trap de Jongi, comenzando de manera oficial el arranque del calendario. Millones de fans en todo el mundo estuvieron esperando este momento, un adelanto que sin dudas nos dejó muy emocionados de ver todo lo que se aproxima. Tanto se sentía la urgencia de que los chicos de BTS nos presentaran el primer clip, que el estreno logró romper el récord en menos de una hora. Antes de que se cumplieran los primeros 60 minutos del estreno de Shadow Interlude, las reproducciones habían llegado a casi medio millón, con un aproximado de un millón de likes, posicionando a este teaser en el primer video de YouTube en conseguir esa cantidad de me gusta rápidamente, estableciendo un tiempo récord de 30 minutos. Interlude Shadow encabeza la lista de los estrenos que se viralizaron más rápido en el género de K-Pop, seguido por Blackpink con Kill This Love, Boy With Love, Into Persona y Singularity. Estos últimos tres pertenecen a BTS. Hasta el momento, el video de Interlude Shadow ya cuenta con 2.8 millones de likes y cerca de 10 millones de reproducciones en YouTube. ¡Felicitaciones a BTS! Y Jungkook muestra su apoyo a Justin Bieber y su regreso a la música. No es una novedad mencionar que Kookie es un gran fan del cantante Justin Bieber. Cada vez que tiene la oportunidad de decirlo o demostrarlo, lo hace por eso. No nos sorprende saber que el chico esté emocionado con el regreso del canadiense. Yumi es la canción con la que Bieber decidió regresar al mundo de la música después de 4 años de no haber sacado un álbum nuevo. Con esta noticia, el cantante también informó que estaría lanzando un docuseries y un tour promocional en Estados Unidos y Canadá. Jungkook le mandó un mensaje de apoyo a Justin, recomendando su nuevo single a través de Twitter, llegando a más de 50 millones de retuits y más de medio millón de likes. Con esto, el idol nos demuestra que así como sus fans se emocionan de saber algo de BTS o con su nueva música, ellos también experimentan eso con sus artistas favoritos. Aunque el próximo comeback de la banda surcoreana está próximo, Kookie se dio un momento para escuchar algo de Justin Bieber. Al poco tiempo, el canadiense respondió al tweet agradeciéndole a los chicos por compartir su nueva canción. Y DNA de BTS supera 900 millones de views y marca un nuevo récord. Primero fue gracias a J-Hope ayer, que fue su tráiler de Shadow, y ahora BTS suma su tercer récord gracias a su música. Los chicos siguen asegurando que el 2020 será un año exitoso. A pesar de que se estrenó hace dos años, DNA logró llegar a su meta de 900 millones de visitas en YouTube. BTS tiene varios videos rebasando la marca del medio millón de views, pero DNA se ha convertido en el primer video en llegar a dicha cifra y ahora ARMY se siente motivado para que los chicos puedan celebrar el billón. La popularidad del grupo sigue aumentando y el apoyo del fandom está más fuerte que nunca. A través del hashtag DNA900M, ARMY mandó sus mensajes de felicitación a BTS y esperan que puedan seguir sumando logros para registrarlo en su lista de récords. DNA fue el comeback que marcó el inicio de la fama internacional del grupo. Desde entonces se ha mantenido en la mira de todas las fans. ¿Crees que el próximo comeback logra superar un nuevo récord? Y Junko comparte emotivo mensaje a ARMY impactante. Junko ha logrado emocionar con sus ocurrencias a sus fieles admiradores, pues además de formar parte de la boyband de BTS, ha tenido inolvidables momentos divertidos en la serie Bomboyash. Sin embargo, el cantante de BTS decidió compartir un conmovedor mensaje a ARMY sobre su participación en la serie que presentaba a través de la plataforma de YouTube. Cabe mencionar que en la cuarta temporada de Bomboyash, los chicos de BTS tuvieron la oportunidad de compartir sus expectativas sobre cómo se sintieron con las grabaciones de la serie que se llevó a cabo en Finlandia. Y es que el cantante Junko, cuando llegó el momento de dar sus declaraciones sobre la grabación de la cuarta temporada de la serie, el famoso de BTS ofreció una disculpa a ARMY. El cantante de BTS comentó que uno de sus miedos fue pensar que podía decepcionar a sus fans, pues el mensaje que hizo el cantante de K-Pop ha sido compartido en las redes sociales. Junko mencionó que lo siente mucho, pues el cantante ha recibido críticas de algunos usuarios por rumores que han surgido en las redes sociales. Antes que nada, quiero decir que lo siento mucho. Les quiero pedir disculpas a mis fans, me sigo sintiendo culpable sobre eso. Para ser honesto, pienso, comentó el cantante de BTS. Cabe mencionar que el grupo de BTS se convirtió en el 2019 como una de las boybands más populares por su música, pues los integrantes han logrado cautivar a ARMY con su talento y sus habilidades en el baile. Y el tráiler de Shadow de BTS podría estar haciendo referencia al accidente previo al predebut de Suga. El tráiler de regreso de BTS para Mab of the Soul 7 está repleto de referencias al arte y la ficción, pero también a eventos en la vida real. En la serie documental de BTS, Burn the Stage, Suga habló sobre el accidente que tuvo como aprendiz. Mientras Suga estaba haciendo entregas en una motocicleta, fue atropellado por un automóvil. Estaba entregando mientras montaba en bicicleta, cuando me golpearon en una intersección. Explicó. Estaba entregando cuando me golpearon. Bam. Abrí los ojos y vi las ruedas justo aquí, justo enfrente de mis ojos. Suga dijo que lo empujaron debajo del auto y que se dislocó el hombro izquierdo. Debido a su lesión, tuvo que dejar el B-boying y terminó renunciando a su trabajo. El accidente también se menciona en las tarjetas de Suga para su canción Agus D del 2016 The Last. Mi hombro se hizo Ñicos gracias al accidente que conocí durante mi trabajo a tiempo parcial. Después de una intensa búsqueda en Google, los fanáticos ahora creen que el accidente de Suga se menciona en el nuevo tráiler de Interlude Shadow, en el que Suga usa una chaqueta de YD-250 impreso en el hombro que lo lastimó. YD-250 es el modelo de una motocicleta Yamaha más antigua, posiblemente la misma que Suga, suele usar para el trabajo. Y actriz filipina bromea diciendo que es fanática de Sassen y hace que los ARMYs se enojen. La celebridad filipina, Arcee Muñoz, es famosa por sus habilidades de actuación, talento, belleza y ser una ARMY. Recientemente se hizo fanática de BTS y ha mostrado su amor por el grupo en su página personal de Instagram. Ella asistió al concierto de BTS en Seúl e incluso voló a Nueva York para ver a sus idols actuar en el Jingle Bell anual. Incluso se hizo un tatuaje de los logotipos del álbum Love Yourself de BTS en su brazo, lo que demuestra que realmente es una fan. También comenzó a publicar su aventura como ARMY en su canal de YouTube, donde documenta su abundancia de compras de mercancías y visitando lugares que BTS ha visitado anteriormente, entre otros. Las ARMY locales y sus fanáticos disfrutan viendo su amor por BTS, pero recientemente recibió atención negativa después de referirse en broma a sí misma como una fanática de los sasen de los grupos de chicos. Aunque en broma se afirmó a sí misma como una sasen, no necesariamente acecha a BTS y solo sigue a los chicos en sus horarios oficiales y visita lugares que BTS ha visitado anteriormente, como comer en un restaurante donde los miembros han comido anteriormente. Sin embargo, los fanáticos son sensibles al tema porque quieren proteger a BTS de los fanáticos sasen y ser un sasen realmente no es algo de lo que se tenga que hacer bromas. Otros fanáticos la defendieron y le dieron beneficio de la duda, diciendo que recientemente se metió en el K-Pop porque posiblemente no sabía lo que significa ser un sasen. Sin embargo, no era la primera vez que se describía como una sasen e incluso compartió que ella está aprendiendo el idioma coreano. Los ARMY locales compartieron una lista de cosas problemáticas que ella hizo como fanática de BTS después de una broma de sasen y afirma que ella es una Jimin Agai, también conocida como solista o alguien que simplemente apoya a un miembro del grupo pero no le gusta el resto. También admitió haber creado varias cuentas para tener más posibilidades de ganar, el método de emisión de boletos, para el reciente concierto de BTS en Seúl que está prohibido. Los ARMY previamente educaron a la actriz con lo que significa ser sasen pero ella usa la palabra para describirse nuevamente lo que ofendió a muchos fanáticos. Los ARMY no la odian, sino que simplemente le desean que tome el tiempo y esfuerzo para educarse con lo que realmente significa ser un sasen y la gravedad que esta palabra tiene para los fanáticos del K-Pop. Y los tatuajes temporales de Jungkook de BTS se venden en Japón. Jungkook es un regalo que sigue dando a ARMY y también lo son sus tatuajes. Durante el receso de BTS en 2019, Jungkook finalmente obtuvo la tinta que quería obtener desde que era adolescente. Jungkook le dio a los fanáticos su primera mirada a sus tatuajes de manos en septiembre pasado y ha revelado un poco más cada mes que pasa. Todo lo que toque el Golden Magnet se vende inmediatamente por lo que no es sorprendente que su propio arte corporal se haya convertido en una mercancía no oficial. El primero de enero, una fan compartió una foto de tatuajes temporales de Jungkook en Twitter. Según el fanático, se están vendiendo en Japón. Por lo tanto, si visitas Koreatown es posible que desees mantener los ojos abiertos. Y BTS y Justin Bieber podrían lanzar una colaboración antes de lo que crees. BTS ha convertido en el centro de la atención a partir de los anuncios de su comeback con el material discográfico Mabos de Soul 7. Las ARMY están muy emocionadas por los adelantos y sorpresas que el grupo está soltando poco a poco. No es un secreto que Jungkook es fanboy de la música de Justin Bieber. El idol demostró su apoyo al cantante en la cuenta de Twitter de BTS. Publicó un mensaje con la liga al video musical Yumi de Justin Bieber, su más reciente sencillo, el cual fue lanzado el 4 de enero de este año. Y cuyo video ya cuenta con más de 34 millones de visitas. Como respuesta a su lindo gesto de apoyo, Jimin compartió un mensaje en Twitter. Gracias chicos, desde algunos días han surgido varios rumores en torno a Justin Bieber y BTS, quienes podrían estar relacionados por el número 7. Hace algunos meses el cantante canadiense tuiteó un número 7 en la portada de su sencillo donde se puede leer Yumi 7 en sus distintas versiones. Por su parte BTS también le ha dado gran relevancia a dicho número en el disco que están a punto de estrenar, Mabos de Soul 7. ¿Serán los números de la suerte? Uno de los productores musicales más importantes dentro de la música estadounidense es Scott Brown, quien al parecer está tratando de dar algunas pistas sobre una posible colaboración entre BTS y Justin, ya que publicó en su cuento oficial de Instagram una captura del momento en el que Jungkook recomendó Yumi etiquetando a Justin Bieber y BTS en medio de las dos cuentas con una X. Como se suelen escribir las colaboraciones, hasta el momento solo son rumores y especulaciones, pero ¿te imaginas una colaboración entre los dos? ¿Piensas que el nuevo álbum incluye algún tipo de colaboración? Por cierto, felicidades a la ganadora del sorteo del álbum de BTS, que es Aline Michelle López. Como les había dicho, para participar solamente me tenían que seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, y mandarme captura en Instagram. Muy pronto estaré regalando otro álbum de BTS, pues ya casi llegamos a 20 millones. Ups, digo 20 mil. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y si llegamos a 500 likes, publicar otro video como este y compartan este video con sus amigos. Adiós.